¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Danyme Channel, junto a Danyboy y el gran Matsu nuevamente. Continuamos la sección School Idol y ahora es el turno de Takami Chica, la líder de las Aquas. Vamos por la ficha técnica. Se presenta con 16 años en la serie y su cumpleaños es el 1 de agosto, signo zodiacal Leo. Mide 1,57 y sus medidas son 82, 59, 83. Su tipo de sangre es B. Es estudiante de segundo año y es la menor de tres hermanas, cuya familia tiene una tradicional posada de aguas termales con vista al océano. Ella y sus hermanas son seguidores de las Mews y tienen un perro muy particular llamado Shiitake, que es muy alto. Ahora es el turno de la personalidad. Chica es una waifu sociable, alegre, optimista, al igual que Honoka y hará cualquier cosa para lograr su objetivo, que es crear el grupo de School Idol y replicar lo que hicieron las Mews. Chica no alcanza a comer un pudín que su hermana le trajo de Tokio, por lo que su hermana llega al cuarto y se burla de ella. De ahí, su amiga Rico es la víctima de un ataque de almohadillas entre Chica y su hermana, junto en el momento en que Rico estaba comentando sobre las letras de la canción que tenían que preparar. Otra ocasión que sucede en la orilla del mar, donde Chica le levanta la falda a su amiga para ver si tenía su traje de baño, preguntándole si se iba a tirar otra vez al océano. Es bastante divertida, sí. Datos curiosos. Su color favorito es igual que su comida favorita, naranja. Su subunidad se llama C-Y-A-R-O-N, cuyo nombre se compone a través de las letras de la integrante Chica, Yu y Ruby, que son las letras que se encuentran en mayúsculas. Su actriz de voz se llama Anju Inami, que también es integrante del grupo de idols 3D que representan a las Aquas. Cantan, bailan y son bonitas. Unas verdaderas waifus. Al igual que Honoka, Chica es una de las menos populares dentro del fandom y las votaciones de idol favorita. Los talentos de Chica son ser hábil en las barras horizontales, en el tenis de mesa y la caligrafía. También ama el softball y el karaoke. A pesar de que Chica tiene un gran parecido a Honoka, tanto físico, rol de grupo, fecha de cumpleaños parecida y muchas otras cosas, a muchos fans no les gusta la protagonista de las Aquas, incluso a muchos les desagrada, aunque sea más madura, centrada que la antigua protagonista. Y bueno, si te ha gustado el video dale like, suscríbete, comparte y nos vemos en otra ocasión, en otro episodio de Danime Channel y Matsu.